La idea. Marketplace móvil de postres. Vende postres a domicilio a través de una app. Emprendimiento moderno y delicioso. ¿Por qué es una buena idea? A pesar de los impuestos que el gobierno implementó a los alimentos altos en grasas y azúcares añadidos y de las corrientes que exponen los beneficios de una dieta saludable, lo cierto es que los mexicanos siguen siendo de diente dulce. De acuerdo con un reporte de Euromonitor, las marcas especializadas de este mercado se han mantenido fuertes a pesar de lo anterior, al incluir en su catálogo nuevos sabores y enfoques. Y los pequeños negocios dedicados a la venta de postres bajos en azúcar, grasas, sin gluten y para diabéticos, entre otros, no se han quedado atrás. Ahora son cada vez más populares. Sin embargo, las nuevas tendencias no solo tienen que estar enfocadas a las características del producto, sino la forma de cómo este se vende. Y si el tiempo es oro, ¿por qué no consentir el paladar con ayuda de la tecnología mientras impulsa esta economía? Puntos clave. Tú puedes cambiar la forma en que se venden y compran los postres a través de un marketplace para que cualquier persona pueda vender la postrería que prepara en casa y otros la compren y disfruten en su domicilio. Puedes crear una plataforma, una app o ambos para comenzar a conectar reposteros con clientes a través de estos medios. El cliente solo tendrá que ingresar a tu plataforma o bajar tu app y observar el catálogo de postres, escoger el que más se le antoje, coordinar la entrega y disfrutar. Asimismo, puedes ofrecer la posibilidad de que los postres sean personalizados o se elabore un catering para eventos. Eso sí, debes contratar personal o colaboradores calificados que sepan de cocina y de producción en serie y debes asegurarte de que elaboran los postres bajo estrictas medidas de higiene. Para crear una plataforma o tu app, es indispensable que contrate los servicios de algún desarrollador y como tu negocio tendrá un enfoque muy tecnológico, es recomendable que tengas una alta presencia en redes sociales, que tú puedes llevar o contratar un community manager para tal propósito. No olvides otorgar valor agregado a tus productos al incluir ingredientes exóticos o líneas de postres para personas con necesidades específicas. ¿Te ha gustado la idea? Compártela y suscríbete a Emprendum para enterarte de nuevas ideas de negocio. ¡Gracias!